Continuamos con un nuevo giro en un caso que se ha hecho viral y es el de una mujer anglosajona en Arizona que entró a la tienda de una gasolinera y le dijo a una clienta que se largara de regreso a México y también la empujó. Ahora el marido de la mujer anglosajona está pidiendo disculpas a nombre de su esposa, quien él asegura tiene problemas mentales. Vamos con Juan José Méndez que lo tiene todo a continuación. Adelante. Cabe señalar que la mujer anglosajona se había ensañado tanto contra la pareja de latinos que hasta se hizo pasar como gerente de la tienda donde estaban comprando y le ordenó al cajero que no los atendiera por el simple hecho de ser latinos. En las imágenes se observa a la mujer blanca agarrándole el brazo izquierdo a Karina Rodríguez, quien cansada del acoso que venía padeciendo, desde hacía unos minutos le dio una bofetada. Mirando el tape, yo creo que hice todo lo correcto. Lo hice más por la gente indefensa, que no se puede defender sola. Según testigos, la mujer blanca, identificada como Tamara Herrien, entró a la tienda de autoservicio en el norte de Phoenix, Arizona. Molesta porque la bomba de gasolina no funcionaba y repentinamente se dirigió a Karina cuestionándole dónde nació y pidiéndole que se regresara a México. Me dolió mucho el corazón cuando me fui, lloré mucho, me da mucha tristeza que esto pase. Tras el incidente, la tienda de autoservicio reaccionó a través de un comunicado manifestando. La mujer racista en el video no es ni ha sido gerente, empleada o propietaria de Super Bumper. A ella se le ha prohibido entrar a cualquiera de nuestras tiendas. Ella llegó con una autoridad, como que ella la íbamos a servir, como que ella estaba en un nivel que nosotros no estábamos. La gente se está sintiendo más apoderada por las palabras de Donald Trump y están sintiendo como que ellos pueden salir a la calle, abusar de nosotros. Horas después, el esposo de la agresora pidió disculpas públicamente, alegando que su pareja sufre de problemas mentales desde hace un año. Es horrible y triste muchas de las cosas que hace mi esposa. He tratado de ayudarla por mucho tiempo, pero ella se ha negado a recibir un tratamiento psicológico. Cabe señalar que Karina nació en Estados Unidos y le duele que el simple hecho de hablar español y su color de piel sea menospreciada en su propio país. El esposo de la agresora dice que no planean demandar a la clienta que la bofeteó y dice también que se están preparando para defenderse en caso de que la clienta sí decida demandarlos a ellos.